Música Hermano Puerpas, es obligatorio para las mujeres usar el velo en la congregación Dios manda que la mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza esa abominación delante de Dios afrenta su cabeza, cualquier mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza eso está escrito en 1 Corintios 11, versículo 5 si usted es una creyente, una hija de Dios debe obedecer a la palabra del Señor y ponerse su velo cuando va al culto, cuando está orando, aunque sea en su casa o cuando está predicando, porque así lo manda Dios Música